Hola amigos suscriptores, hoy les traigo lo que podría ser el último video del año Si no es por decir así, el último Es un unboxing sobre la bocina Shark Mini Es la tipo Beats La tipo JBL Está bastante bien, es color rojo Bonita la bocina Vamos a sacarla de su caja Como pueden ver aquí sale con todo lo que es compatible Como con Mac, Windows, iPads, tabletas, consolas de videojuegos Es compatible prácticamente con todo Estoy grabando un video super rápido porque no tengo tiempo para grabar Como pueden ver en su caja simplemente viene su cargador Su único cable USB y la bocina La bocina una característica muy importante que tiene Es que tiene 6000 amperes de batería Dura 12 horas cargada Y es anti salpicaduras Y también sirve para contestar llamadas Eso es muy pero muy bueno Y obviamente es inalámbrica Otras buenas funciones que tiene Trae para SD, USB, nada más Y obviamente su Bluetooth La bocina cuenta con 3 botones en la parte de arriba 2 chicos y un grande que es más menos Y cambiar canción o pausar canción Está bastante, bastante bien construida Un material bastante, bastante bonito Y atrás trae su botón para encender La vamos a encender Ahí ya prendió Vamos a buscarla aquí en este dispositivo móvil Vamos a dar actualizar Bueno vamos a apagarlo Mejor lo prendemos Bueno aquí ya lo encontró Como pueden ver Es este Shark Mini Lo vamos a vincular Y vamos a poner un video Mediante YouTube Ya que en este dispositivo No cuento con música Es una bocina que no prende LEDs Como otras que prenden LEDs Y bastantes molestosos son los LEDs Bueno lo tiene acá atrás Pero adelante no prende LED Ok Vamos a buscar música sin copyright Para que ustedes vean Que calidad de sonido tiene esta bocina Tiene una calidad de sonido Muy pero muy buena la verdad Ahí ya lo prendí Ya está conectado Como pueden ver Aquí Bueno Apenas la conecto Como pueden ver Ya lo conecto Me estoy cambiando de canción La verdad Ahí ya está todo la bocina Y ya está todo el dispositivo Como pueden ver Obviamente el sonido Que ustedes escuchan A través del video No es el mismo Que se escuche en vivo Pero la verdad Es bastante Bastante bueno Se la recomiendo En un 100% Esta bocina Si la quieren comprar Ok Búsquenla por internet No les puedo dejar un link Ya que yo la compré Aquí en mi ciudad Pero está bastante Bastante buena Se la recomiendo Y ya que yo 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 la recomiendo